Soy como soy y nada le pido a nadie Visto lo que era y que la fiesta no pare Vamos a seguirle hasta que amanezca Después de la muerte solo queda la loseta Soy como soy y a nadie le pido nada Visto lo que era y que la fiesta no pare Vamos a seguirle hasta que amanezca Después de la muerte solo queda la loseta Mi estilo de vida siempre vivo muy al día Y de vez en cuando siempre busco una salida De tanto trabajo ya ni me relajo Para que el esfuerzo si vamos para abajo Es hora de prenderse que nos vamos de fiestón Para empezar de cago a más un cartón Marquen a los compas que hoy hay reventón Digan a Cantellán que Mr. Dijo se alteró Es noche de parranda, queso en el lavanda Cameco en el norteño, fierro Rolas de latomeño, sí señor Tengo ganas de pistear, para que tanto tristear Mi último deseo se los vengo a recalcar Póngase truchajeras, no se le vaya a olvidar Pada cada rey siempre existe una corona Y póngame esa vicky sudadita la cabrona Soy como soy y nada le pido a nadie Visto lo que era y que la fiesta no pare Vamos a seguirle hasta que amanezca Después de la muerte solo queda la loseta Soy como soy y a nadie le pido nada Pisto lo que era y que la fiesta no pare Vamos a seguirle hasta que amanezca Después de la muerte solo queda la loseta No se crea mi compa que de usted yo me he olvidado Tírele al cielo unos balazos bien marcados Usted siempre a mi lado como un fiel soldado Fíjese mi chai que nos vamos a las Puras malas mañas y en las buenas me acompañas Y para la carne parecemos las pirañas Siempre viene al tiro con todos los camaradas Saludos carnalitos hasta los USA Soralen y Berna ya mande por el 6 El chaparro anda loco y hasta camina de lado Hay ofertas dos por uno en todo el consumo Estos son los locos que con gusto yo presumo No se me agüiten que ahora todos somos uno Por ahí viene el J en su lobo aire Lo acompaña a Misael que pachanga se va a hacer Y R de por vida loco que le voy a hacer Soy como soy y nada le pido a nadie Pisto lo que era y que la fiesta no pare Vamos a seguirle hasta que amanezca Después de la muerte solo queda la loseta Soy como soy y a nadie le pido nada Pisto lo que era y que la fiesta no pare Vamos a seguirle hasta que amanezca Después de la muerte solo queda la loseta Y ahí está carnalitos Saludos para toda la raza Todo Iramo y Guanajuato Y después de la muerte Solo quedan los recuerdos que uno deja en vida Y mientras tanto Hay que seguirle dando batalla Iramo y Guanajuato 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 Gracias.